Y una vez más los dominicanos se lucen en las series divisionales de los playoff de grandes ligas. Revisamos el Platano Power. Los Bravos estaban en los Phillies y estos los tenían contra la pared. A una victoria para avanzar hacia la serie de campeonato estaban los de Philadelphia y Syndergaard. En el montículo, Jean Segura en la segunda entrada conectaba este batazo de hit por el medio del terreno. Corredores en las esquinas para los de Philadelphia que con Brandon Marsh veniendo a batear y aquí le pegaba fuerte. Por right field, no la busquen más. 3 por 0 el partido. Vámonos de nuevo con Jean en la sexta. Y de nuevo por territorio de nadie conectaba este batazo y luego se robaba la segunda almohadilla. Segura produciendo y dinamizando esta ofensiva y con este batazo a right field que no puede dominar a cuña. Viene anotando Jean. 5 por 2 el partido. Vámonos a la novena porque será Anthony Domínguez con ventaja de 8 por 3. Venía a cerrar este asunto y ya tenía dos ponches bajo la manga y todos los celulares prestos a inmortalizar este momento. Y sí, los de Philadelphia envían a casa a los bravos y avanzan a la serie de campeonato en la Liga Nacional. Yankees en Cleveland y esta serie está empatada a uno por bando. Trimstone McKenzie estaba en el montículo por los de casa mientras que Luis Severino el dominicano lo hacía por los Yankees. En la misma primera entrada ya tenía una situación aquí enfrentando a José Ramírez. Le conectaba batazo de hit y ya tenía corredores en las esquinas. En esta entrada le harían una carrera. Vámonos a la novena porque los Yankees ganaban 5 por 3. Y con este batazo de hit de Amés Rosario venía entrando otra para los de Cleveland y ponían el partido por la mínima con dos corredores en circulación. Cuando viene a batear nada más y nada menos que José Ramírez. Con un batazo corto que pica de hit y Calefa logra retenerlo y que no anote nadie más. Tres bases llenas para los de Cleveland y este partido toma otro color. Hay dos outs, los Yankees a ley de uno para el triunfo. Pero también a Larry un hit estaban los de Cleveland con Oscar González que aquí le pegaba por el medio del terreno. Viene entrando una, viene entrando Amés Rosario también en carrera y este partido es historia. González lo hace de nuevo. Hit remorcador de dos carreras para dejar en el terreno a los Yankees de Nueva York. Y darle la ventaja en esta serie a Cleveland que ahora ganan dos por una. Cinco por seis pasaba este partido. Y de qué manera. Houston en Seattle. Los de casa buscando su primera victoria y evitar la barrida con Kierbit en el montículo. Frente a McCuller Jr. por Houston y estos se enfrascarían en un duelo de picheo. Julio Rodríguez venía a batear en la octava con el partido cero por cero. Dos outs. Y aquí conectado este batazo fuerte contra la pared en el left field. Viene el tiro de Álvarez y de cabeza llega Julio hasta la segunda quieto. Y aquí pone a tiro de hit la de la ventaja para los de casa. Pero de ahí no pasaría. Vámonos a la entrada número 13. Julio Rodríguez se envasa por bases por bolas. Y este chico ya sabemos de su velocidad. Así que no perdía tiempo y se iba a robo. Y estaba de nuevo en segunda y una vez más con dos outs. Pero nos fuimos hasta la entrada 16. El primer partido en post temporada con 16 o más entradas sin anotaciones. Esto era precisamente la entrada número 16. Julio Rodríguez de cabeza logra la atrapada. Y aquí salva el partido para los de casa. Evitando que anotara por lo menos una carrera con esta gran jugada. Vámonos hasta la entrada número 18. Y este es Jeremy Peña. Venía a abrir la entrada. Y aquí conectaba este batazo fuerte por el left center field. Pero no la busquen más. Este partido es historia. Literalmente histórico. El honrón de Jeremy Peña. La entrada número 18. Dos partidos. Básicamente jugaron estos dos equipos. Y de esta manera. Pues Houston se pone en la condición para ganar y barrer la serie. Julio Rodríguez venía a batear ante Luis García. Y con este batazo al center field. Se acaba el partido. Una por cero en 18 entradas. Houston avanza a la serie de campeonato. Ganando la serie 3 por cero a los marineros. Vámonos hasta San Diego. Porque los de casa tenían contra la pared a los Dodgers. Y venían a buscar esa victoria. Musgrove en el montículo por los padres ante Anderson. Que hacía lo propio por los Dodgers. Vámonos hasta la séptima entrada. Los padres llegaban perdiendo 3 por cero. Pero ya habían reducido la ventaja. Dos por uno el partido con Juan Soto. Al bate con dos corredores en base. Y aquí conectamos a batazo de hit a right field. Viene entrando una para los padres. Y este partido se ha empatado. Y no tan solo que lo empatan. Fíjense ahí Soto produciendo en el momento crítico. Los padres le daban la vuelta al marcador. En este momento y ponían el partido 5 por 3. Hayder en la novena. Venía a hacer lo propio. Y los padres de esta manera eliminan a los grandes favoritos Dodgers de Los Ángeles. Y todo es alegría en el Petcock Bar. Bueno, digo, casi todo. Los padres con una remontada impresionante. Ahora se citan ante a los Phillips para la serie de campeonato. Así revisamos este video. Gracias por verlo hasta el final. Dale me gusta, compártelo. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!